Bueno, acabamos de tener una reunión con la directora de Asuntos Internacionales y Atención a los Emigrantes, la portadora Mariana Castaño y pues básicamente ella nos dio a conocer las actividades que está realizando que desde mi punto de vista como presidente de la comisión se ve que son actividades pues limitadas, o sea no son muchas el argumento que hay es que hay poco recurso económico, nosotros como integrantes del congreso le pedimos que nos dijeran que le apoyamos a ayudar a ese tema, que yo de presentarnos datos sobre los financiamientos que cuenta porque incluso nos decía que de por si son limitados los apoyos económicos que recibe la Secretaría de Finanzas el año que entra se plantea darle menos, pedimos que nos diera el comparativo y nosotros como congreso tratar de apoyarlos para que tengan mayor presupuesto en general pues la percepción que tenemos independientemente de los datos que nos dio que si ayudan a entrámetros administrativos los apoyos humanitarios como repatriación, traslado de cadáveres, sociedades jurídicas, etc. se ve que hay una actividad muy discreta en cuanto a la atención a migrantes insuficiente desde luego, que se explica en gran medida por la carencia de recursos es una dependencia que tiene cinco integrantes únicamente, un representante en Chicago, otro en Los Ángeles tiene recursos materiales, humanos y financieros limitados pero también nos queda la percepción de que el trabajo, si de por si esta infraestructura es mínima es muy elemental estar partido en dos tareas muy importantes una es la que ella propiamente desarrolla en cuanto a su relación con otros países con embajadores una actividad de relaciones públicas a nivel internacional que es importante pero que no es muy parecida a la cuestión de atender a los migrantes entonces lo que tratamos de hacer fue establecer una agenda mínima de trabajo en base a los recursos que hay, pero tratando de eficientarlos y optimizarlos al máximo y que pues nosotros la acompañemos en esta ruta y tratemos de involucrar a todas las dependencias y sectores y protagonistas o actores que sea posible como los ayuntamientos, dependencias federales, los mismos clubes, etc. se planteó de manera muy concreta tener una reunión mensual con ella, o sea con la dirección con los integrantes de la Comisión de Atención a Migrantes del Congreso invitando a los demás diputados que se interese porque hay muchos diputados que se interesan en el tema a parte de los que le integramos a esta comisión y que se incluyera a los representantes de cruces de migrantes mensual para dar un seguimiento a las tareas que se están realizando y pues que puntualmente sepamos el resultado del punto de vista de los migrantes que es el punto de vista importante porque la licenciada pues sostiene que hay una atención puntual si bien no es la deseable por la carencia de recursos que se hace lo más que se puede pero creo que en ese sentido hay que sumar esfuerzos para eficientar esa atención y que los migrantes tengan la última palabra en calificar el trabajo que estamos realizando que esas reuniones se lleven en ocasiones aquí en el territorio del Estado en otras ocasiones donde estén los migrantes más numerosos, en el caso de Estados Unidos en ocasiones puede ser vía de una teleconferencia si los recursos económicos no permiten que nos ayudemos allá incluso llevar a las regiones, a las regiones del Estado donde están los principales expulsores de mano de obra de migrantes y llevarla para allá pues hay avances en otros temas podemos tratar de que el Congreso con la información que nos da la dirección podamos impulsar desde el legislativo, políticas de Estado se hace llamar al gobierno del Estado para que el tema migrante sea incluido dentro del marco de la reforma del Estado como un capítulo especial propuesta del diputado Gilberto Saldívar que es muy correcta, que desde ese marco de la reforma tenga un lugar específico el tema migrante y que incluso sus propuestas las cuestiones que tengan que ver con el desarrollo de los migrantes en sus regiones, en sus comunidades estén plasmadas en el Pleno Estatal de Desarrollo o sea, tener una política de Estado integral de atención para el asunto de los migrantes nosotros planteamos que el caso del nombramiento de los representantes en las casas del gobierno del Estado en el extranjero o sea, en Estados Unidos llegáramos a un punto en que se tomara en consideración el punto de vista de los migrantes sobre el perfil y las personas idóneas para ocupar esos cargos haciendo un apercibimiento de que es muy importante que los poderes públicos del Estado en este caso el Congreso y el gobierno del Estado nos apliquemos a retomar y atender las demandas de los migrantes a tomar en cuenta sus propuestas a escuchar su voz porque es un sector que está tomando conciencia de la importancia que tiene económica, social y que su voz cada vez se oye más fuerte y que si no los atendemos ellos pueden terminar por ir caminando en un carril de forma totalmente autónoma sin tener que recurrir a ningún poder público y lo pueden hacer Eso implicaría un riesgo, ¿no? Pues yo creo que lo que conviene es que todos estemos integrados en la suma de esfuerzos cada quien en el ámbito de su responsabilidad de sus capacidades los migrantes pueden porque tienen ya un nivel de organización sin ser el más alto y un nivel que les permite cierta capacidad de movilización, de propuesta de implementar programas por su parte hemos escuchado inquietudes donde ellos están en desacuerdo por ejemplo en algunas obras que se hacen en 3x1 que consideran que hay cosas no muy claras puede ser por ejemplo que un todo de ellos haga obras por su cuenta sin pedirle permiso a nadie lo pueden hacer pero yo creo que lo que conviene lo deseable es la suma de esfuerzos que todos estemos inoculados porque aparte tenemos responsabilidad y que eso nos puede dar mejor resultados que tratemos de ir caminando junto con los migrantes que unamos esfuerzos y pues ya comentar que en ese sentido ya la dirección de atención a los migrantes ya tiene planeado una serie de actividades que destaca un foro con motivo ya de la institución del día del migrante duranguense que la comisión de atención al migrante acaba ya de aprobar el dictamen y se espera que se suba para lectura al pleno el día martes el día martes ¿se tiene ya definido finalmente el día que queda? y será el día 18 de diciembre el criterio que se adoptó fue la significación histórica de la fecha de hecho es el día internacional del migrante pero aparte de la significación se hizo para salvar un poco la diversidad de opiniones que son muchas en el tema muchos clubes tienen puntos de vista diferentes entonces es una fecha que nos unifica por su significación pero no quiere decir que sea el único día en donde se va a festejar la idea sería hacer festejos tanto en el extranjero como aquí y que la fecha abriera una etapa unas jornadas de celebración de la misma con diversas actividades que pueden abarcar incluso hasta el fin de año el hecho de que sea el 18 y que los migrantes empiecen a llegar desde el 20, el 21, el 22 para el antes de diciembre no va a ser un obstáculo para que puedan participar en alguna de las actividades que se realicen de festejo en caso de los que vienen para acá eso no va a ser problema pero sí es importante que se haya instituido ya la fecha o que ya esté por instituirse como un primer gran paso que aunque parezca simbólico abran la puerta a muchas cosas más que están por delante y en las comisiones vamos a puchar para lograr todo el avance que se pueda lo que le queda a esta legislatura ok